Desde aquí, en este increíble reciente, en donde se respira historia y voluntad, lo reciben con un especial cariño. Una vez más, bien ido al Estado Anfitrión del Mundo, Morelos es su casa, señor Presidente. Y ahí enfrente, pues como usted lo ve, son la gente del PAN, del PRI, que siempre han querido estabilizar a su gobierno. Y como siempre se le ha dicho, estamos con usted hasta la muerta. Y ahí están los mismos panistas y los mismos peristas. Muchísimas gracias, señor Presidente. Vale la pena la reconstrucción y yo espero que pronto se termine. Estoy consciente que lleva tiempo porque es un trabajo de especialistas. Vamos, decía, a seguir trabajando de la mano con el gobierno de Morelos, con el gobernador, Coctemo Blanco. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada.